Música Bueno, a mí lo que más me gusta de esto, lo que más me apasiona es cuando tú creas el vínculo con el ave cuando el ave sabe quién eres tú y te hace caso a ti y aparte de eso, apreciar la belleza de estos aves para mí es lo mejor que puede haber yo quiero seguir con lo que hace mi papá quiero seguir rehabilitando durante toda mi vida quiero entregar un poquito de mí a la naturaleza y especialmente a las aves